en esta ocasión vengo a enseñar el cómo usar canal para traer hechizos custom en gui o en jazz en pocas palabras hechizos con detonadores en este caso será para esta cosa que trae un lobito por cinco segundos ahora canal de por sí o por defecto no hace nada solo hace un efecto especial cada 0.98 segundos en pocas palabras es como esta cosa acá activar pausa lanzar animación y traer efecto especial eso es lo que este canal básicamente pero bueno aparte de eso se puede usar para crear una habilidad personalizable como este caso el tipo objetivo o interior base y todos los detalles que son técnicos de habilidad pero poco a poco vamos a ir indagando a eso empecemos con la parte de desactivar otras habilidades esta cosa acá es lo que convierte al caster en una unidad en pausa es decir que no podrá usar habilidades o moverse usar objetos o lo que sea cualquier orden por defecto está en pru pero para crear hechizos custom es sí o sí falso este dato acá voy a saltarlo porque este es el principal ejercer de todo porque porque es el tiempo total que va a lanzar tanto el efecto especial como la animación del hechizo que por defecto está en space channel voy a colocarlo acá en atacar y voy a explicar un poquito a qué se refiere con esto bueno por lo usual la animación de ataque de pral es 0.800 pero si le coloco acá 0.100 solo voy a agarrar un fragmento de esa animación de el ataque no se va a ejercer por completo es decir por defecto en cualquier hechizo de muerto 3 si yo coloco atacar quemar almas este atacar en la animación se va a lanzar por completo pero canal tiene ese detalle de que yo puedo cortar la animación de ese ataque o ese space slam o lo que no es decir con el valor de 0.100 o 0.200 o de acuerdo al que tú quieras ahora también se está muy vinculado con esto acá que es el ritmo en la cual se va a lanzar el efecto especial que es el pacto mortal para este caso si tú no quieres que se lance muchas en efecto especial se coloca en cero pero si tú quieres colocar este efecto especial que aparezca muchas veces entonces colocamos acá lo siguiente colocamos 0.800 que va a ser el total de animación de ataque y acá 0.20 porque porque en este caso va a ser cada 0.20 segundos se va a lanzar el efecto especial pacto mortal hasta llegar a 0.80 en pocas palabras se va a lanzar cinco efectos especiales y porque no cuatro porque desde el segundo 0 se lanza el efecto especial 0 0.20 0.40 0.60 y 0.80 son cinco efectos especiales que se va a lanzar pero como dije hace poco si tú no quieres que se lance muchas efectos especial se coloca en 0 y si tú quieres respetar la animación de el hechicero atacar es lado con dije hace poco colocas acá el valor de la animación en este caso va a ser 0.80 o mejor no no voy a colocar 0.10 para que vean ese detalle que mencioné hace poco ahora esto es la orden de base es bastante útil porque te permite usar canal tres veces en una misma unidad que sentido si yo coloco a por ejemplo al palaín le coloco tres luces sagradas una que cura 20 de de curación que cura mil y otra que cura globalmente 100 de curación las tres luces sagradas se van a usar al mismo tiempo no se van a respetar una con la otra en cuanto a cooldown y tiempo de casteo y lanzamiento así que ese detalle lamentablemente se está presente en todas las habilidades y no aunque yo cambie esta cosa acá que es por defecto no va a funcionar por esa razón canal es el único hechizo que tú puedes darle un efecto de orden de base diferente y así hacer tres canales por ejemplo y cada una tenga esta cosa diferente y que una no se complemente con la otra es lo mexico de esta habilidad y lo cual es muy usada en hechizos custom para warcraft 3 en este caso voy a usarlo con encantar que es esta cosa acá eso sí si yo tengo encantamiento y este canal que son del mismo ideador de base obviamente se van a juntar y van a lanzarse al mismo tiempo eso es muy obvio pero bueno siempre hay que aclarar esos puntos opciones acá siempre se fija visible porque la habilidad por efecto está oculta es decir su icono no está presente pero si se puede lanzar por detonadores visibles para que tú puedas lanzar manualmente con el icono o con el hotkey que tú le colocas acá en el texto acá ahora por defecto es visible si yo tengo un hechizo de área de efecto como por ejemplo ventisca le coloco sí o sí imagen objetivo para que salga así el circulito clásico de warcraft 3 que lanza todo hechizo de área de efecto como lluvia de fuego terremoto infierno etcétera cosas instantáneo es básicamente que sea una habilidad que no requiere objetivo ejemplo berserker piso no letal trueno tranquilidad objetivo unidad es como a la unidad objetivo que tú quieras lanzarle ya sea aliado o enemigo esto ya depende de los objetivos y objetivo punto la comisión hace poco que sí o sí requiere esta cosa acá habilitada en este caso no va a ser así porque es una invocación un logo así que yo quiero que sea instantáneo por defecto ahora alcance bueno acá no hay mucha relevancia con alcance porque son algo porque es un hechizo instantáneo así que esto se deja en 100 o si quieres en 0 y así si es objetivo unidad objetivo punto ahí se le colocas un rango o conjuros no requiere esto coste maná le colocaré 50 por defecto eso no es tampoco afecta nada duración tampoco eso sí también esto se afecta eso también afecta su inscritabilidad es área es punto objetivo conjunto a imagen objetivo y básicamente sería todo con la habilidad no hay mucho que explicar más a detalle los datos ya más conocidos canal puede usarse para otras cosas sí como dije hace poco canal este se usa para dar mucho efecto especial y lo usó la campaña de frozen throne para iliar en cerrar los portales de material para que no saca los refuerzos para ese tipo de situaciones fancy de dar un algo visualmente atractivo se usa canal pero más allá de eso no canal no se usa para otras cosas pero en fin ahora voy a modificar la habilidad más que todo el tooltip el icono y todas esas cosas y ponerla acá obviamente en este caso será invocar lobo acá le colocaré el hechizo y vamos a verlo en acción todo lo que explicado y todo lo que hemos este básicamente modificado verdad antes que me olvide con esto los efectos especiales se van a variar de acuerdo al tipo de hechizo el teca 60 años vacio si es ser conjurador objetivo unidad si os iba a agarrar esta cosa acá y objetivo punto para agarrar esta cosa acá porque es el efecto especial de un punto bueno aquí estamos dentro de la partida empecemos con canal que por efecto está en ilian pero no está presente porque en opciones visible está sin marcar por esa razón no se muestra esta habilidad ahora el tral con su habilidad real con canal tiene este efecto especial que sólo se trae una vez porque se colocó en cero la duración gráfico ahora ese tiempo de castigo de la animación colocan acá se corta bruscamente porque le coloque máximo 0.100 para que se dé esa animación en cuanto al tiempo de ésta y esto no es normal en hechizos a con ejemplo con jaina voy a colocar el metal de agua como ven en la animación será por completo aunque ya se lanzó el hechizo es decir no se corta bruscamente así que bueno aparte de eso es todo con canal ya los opciones de modificar el tipo de habilidad y esas cosas ya es cuestión de cada uno así que bueno que se porvía escuchar y hasta la próxima la próxima la próxima y